Señoras y señores, vamos a proseguir con más de los éxitos Y hasta por acá pues, nuestro amigo Elkin DJ Para poner el sentimiento en su lucha Y nuevamente, desde Manaví Selectos, con Nacho Palacios y su rúmbago Ídolos del Ecuador Es una chica bombón, es la más bella mujer Es la más linda flor, dentro de mi corazón Reina como nada igual, como ella natural Y nos vamos a gozar ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Opa! Que me robó el corazón Tus besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Que me robó el corazón Me entiende loco porque Si ella no me impide Maestro Olivo Fincay Venimos haciendo esto ¡A la vista chévere levanta! ¡Para la familia Fincay! ¡Ahí está mi panacadillo! ¡Saludos! ¡Bienvenidos a Camarón! ¡A su fiesta! ¡A que Brooklyn! ¡Bienvenidos a los árboles! ¡Femida noche! ¡Para todo ese personaje! ¡Llevo de emociones! ¡Vamos! ¡Vamos a mi music! Es una chica bombón Es la más bella lo que Es la más linda flor Dentro de mi corazón Veina como nada igual Como ella natural Todos me miran por su querer ¡Vamos a mi querer! ¡La gente de Porto Viejo! ¡Vamos a mi musica bombón! ¡Mis amigos de Porto Viejo! ¡Que me rompo el corazón! ¡Macha esa! Todos esos me cautivó ¡Ya vamos por ahí! ¡Para todo ese amor! ¡Vamos a mi musica! ¡Venga, venga, venga! Es una chica bombón Que me rompo el corazón ¡Y nos vamos a bailar! ¡No sé lo que ¡Hacemos a! ¡Venga, no vivir! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 ¡Échale cariño! ¡Vamos a bailar! He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo te empecé a amar Y te empiezo a amar Y te empiezo a disfrutar ¡Venga, venga! Así me gusta Amigo, amigo Este caballito nunca hizo tuntú Ese caballito nunca hizo tuntú Ese arrocito nunca reventó ¡Vamos a gozar! Señoras y señores, ¡qué alegría! ¡Déle la vuelta a su pareja! ¡Agárrese de ese movimiento Porque se viene más diversión, señoras y señores ¡Power Music! ¡Yo solito! ¡Yo mismo soy! ¡Yo mismo soy! María Los Ángeles ¡Vengas a disfrutar! ¡Elegancia y energía es lo que hay! ¡Para ti y pa' mí! ¡Venga nomás! ¡Si me gusta! ¡Vama! ¡Arroz viejo! Me dijo ya me voy Tintiendo sonreír Pero en tus ojos tristes Sus lágrimas yo vi Y los que bailan son los que disfrutan ¡Venga nomás! ¡Uy! La fuente es la vaina Y los que bailan Aprovechan la noche ¡Se aleja más de mí! La gente de Camarón abajo Lo baila lobozo, sí señor ¡Así me gusta! Con la buena música ¡Elegante! ¡Vamos! ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Te juro que por siempre Tú vivirás en mí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Te llevaré en mi mente Y aquí dentro de mí María de los Ángeles María de los Ángeles María de los Ángeles Y la buena música no se le tiene Venga a bailar Venga a gozar Sí señor ¡Ey! Me dijo ya me voy Tintiendo sonreír Pero en tus ojos tristes Sus lágrimas subí Y pronto caminó La puerta estaba ahí Vi cómo la estamante Se aleja Y se aleja Y se aleja Y se aleja Y se aleja Para que bailes y goces Power Music Power Music Tremendos cariños Óigalo Qué maravilla Qué sentimiento Me gusta Observar a todo este personal Que está disfrutando A todo este personal Que está hoy Celebrando de la mejor manera La música se siente Se vive En el poder indiscutible De Power Music Sonando Marlon Julián Hay mar Recuerda visitar el bar Ahí está la música Si ya decidiste Terminar conmigo Si ya no hay remedio Y te vas a marchar Si ya no te importa Romper en pedazos Este corazón Que solo supo amar Si de nada vale Que te dé mi vida Si de todas formas La tengo perdida Al cruzar la puerta Quiero cruzar la puerta Para mi amigo Julio Santa Ana Quédate todo Donde está Julio Y su morocho Menos el bar ¡Ah, ya esa! ¡Así! Porque beberé Beberé Y beberé Y con mis amigos Por ti Brindaré Y después por ti Lloraré Y al final Te maldeciré Y cuando despiertes Y veas la luz del día Beberé 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 Seguimos con la buena música Seguimos con el calor humano A todos esos personajes Sí señor Disfrutando De tremenda alegría Los amigos De camarón abajo Qué belleza Sí señor Gozando Ese momento espectacular Ese momento Quiero un entusiasmo Tan grande Para todos esos personajes Que hoy están disfrutando Bienvenidos a gozar Bienvenidos a compartir La buena música ¿Dónde están los señores organizadores? Por favor Agárrense de una vez Vamos a bailar Vamos a gozar Buena música Disfrutando Y la música suena bonito Así me goza Vaya adelante Bienvenidos Vamos a bailar Entre perdonarte Y no perdonarte Estoy libre que sí que no Lo que tú me hiciste loco Me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Que asusta me exige Que me perdone Que me vuelva a verte Que te salga Y a pesar de todo, a pesar de todo, ya te perdonó Que yo ya no quiera nombrarte, que yo ya no quiera buscarte Vamos a bailar, vamos a disfrutar con cariño, con energías Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando A pesar de todo, a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando A pesar de todo, a pesar de todo, ya te perdonó Que le sabor, vamos a pasarla bien, con ese sabor indiscutible Señoras y señores, tremenda alegría, muévanse, sacúrase Dese la vuelta y denle gracias al divino niño que hoy estamos bailando Que hoy estamos celebrando, vamos a ponernos Aquí está Power Music, Power Music Para mi amigo Lucio, recuerdos de San Juan de Manca Una bieliza con la senderiza ¡Oh, sí! ¡Vamos a gozar! ¡Pongan energía! A todo ese personal que se viene a la pista ¡Vamos, acompaña el momento! ¡Así me gusta! ¡Eh! ¡Denle cariño! ¡Esto es diversión! Ingrata mujer amada Siempre me ha despertado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón ¡Echale cariño! ¡Venga! ¡Eh! ¡Así me gusta! ¡No se le tenga ni se acepta! ¡Esta noche es alegría! ¡Esta noche es diversión! ¡Toma! ¡A moverse! ¡Al alejarme de ti! ¡Te pido que me perdones! ¡Que de estos dos corazones nunca nacen los rencores! ¡Que de estos dos corazones nunca nacen los rencores! ¡Nunca nacen los rencores! ¡Sí! ¡Cómo se va llegando la pista! ¡Sí me gusta! ¡Bienvenidos! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Tremenda alegría! ¡Tremendo sabor! ¡Tremenda diversión! ¡Tremenda diversión! ¡Señoras y señores! ¡Hoy disfrutando! ¡Señoras y señores! ¡Hoy bailamos! ¡Power Music! ¡Sonando bonito! ¡Power Music! ¡Sonando con elegancia para ustedes! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Aquí está DJ El K! ¡K! 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 ¡Orquesta dos datos! ¡Y Gerardo Morano! ¡Y los que bailan! ¡Sí señor! ¡Venga, venga nomás! ¡Aproveche el instante! ¡Eh! 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 ¡Eh Te desprecio, mujer para la llora Mañana, mañana, me voy y voy de ti Te quedarás llorando, palomita tucurí Mañana, mañana, me voy y me voy de ti Te quedarás llorando, palomita tucurí Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverás Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverás ¿Y dónde está el cariño? ¿Dónde está ese sentimiento? Mañana, mañana, muy lejos yo de ti, al verme solo y triste, hay que ser de mí Mañana, mañana, muy lejos yo de ti, al verme solo y triste, hay que ser de mí Tu palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás Tu palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás Profesor Valverde, este es tu orquesta, tu orquesta don Gato ¡Hey! ¡Y los que bailan son los que disfrutan! ¡Muchísimas gracias! Hoy, compartiendo, disfrutando, bienvenidos a propios y extraños, bienvenidos a la gente maravillosa Que por acá pues, ya está sumándose a disfrutar, bienvenidos a pasarla bien, señoras y señores Ya se van sumando los muchachos, los veneros Bienvenidos, bienvenidas, que chévere, eso me gusta ¡Tremendo salón! Mañana, mañana, me voy, me voy de ti, te quedarás llorando, palomita jucurí Palomita jucurí Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás Hoy, tremenda diversión, oiganos Mañana, mañana, muy lejos yo de ti, al verme solo y triste, hay quien será de mí Mañana, mañana, muy lejos yo de ti, al verme solo y triste, hay quien será de mí Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás Dele tres por cinco nomás, aproveche, estamos de viernes negro atrasadito